Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Air Fashion. Hoy vamos a confeccionar este bonito y sencillo vestido de verano para una niña. Estaremos utilizando las medidas de una bebé de un año, pero ustedes pueden hacerlo para la edad que gusten, siempre y cuando coloquen las medidas correspondientes. Como siempre en la descripción del video, pues les voy a dejar una tabla de medida o un enlace que las llevaría a una tabla de medida infantil. Ustedes necesitan el patrón básico, ya yo tengo traspasado aquí la parte delantera. Basta con una sola parte, la delantera o la trasera. Es muy fácil, ustedes verán. Lo primero que tenemos que hacer después de haber traspasado este patrón es venir aquí a estas dos medidas. Esta sería la medida de la línea del busto, donde colocamos cuarta parte del contorno del busto y esta sería la mitad de pecho o mitad de espalda. Venimos aquí a esta medida y buscamos la mitad. Aquí colocamos el centímetro desde aquí hasta acá, doblamos y aquí tenemos la mitad. Para cualquier edad hacen este mismo procedimiento. Y llevan esta línea hasta aquí afuera. Ahora, desde aquí, desde esta parte, de aquí donde está la bocamanga, hacia adentro van a entrar entre 1,5 y 2 centímetros. Si la niña es muy pequeñita, hasta 3 o 4 años, entran 1,5. Si es muy grande, entran 2 centímetros y lo unen aquí a la altura del costado para hacer una nueva bocamanga. Ya, esta sería lo que es la parte delantera que haríamos con la tela al doble. Para hacer la parte trasera sería igual, solo que tenemos que dejar aquí una amplitud para el cruce de botones. Con 2 centímetros es suficiente. Aquí como ven. Ahora, vamos a hacerla un poquito corta de talle. Vamos a subirle un poquito a este talle para que no llegue hasta la cintura. En este caso es una niña muy pequeña. Aquí del costado yo le voy a subir 5 centímetros. Si la niña es más de 4 o 5 años, pueden subirle 6 o 7 centímetros desde aquí hasta abajo. Estos 5 centímetros tengo que tenerlos en cuenta para colocárselos a la falda, porque si lo hacemos con el largo normal de la falda, pues le va a quedar corta, porque ya aquí le estamos restando al largo del talle. Ahora, un detalle importante es que es de tirante. Estos tirantes ustedes deben medirlos desde aquí, desde el patrón para que no les vaya a quedar corto ni largo. Desde aquí, desde esta partecita de aquí, fíjense, van a venir aquí y lo van a medir hasta aquí. Aquí tenemos 8 centímetros. Esta sería para la parte delantera. Tendrían que voltear y volver hasta acá. Sería el doble, 16 centímetros. Pero a esos 16 centímetros le vamos a quitar entre 1 centímetro y 1 centímetro y medio para que después el tirantico no les cuelgue. Porque si lo dejan a este largo exacto, pues le va a colgar un poquito el tirante. O sea que si me da 16, como es una niña pequeña, le voy a quitar 1 centímetro, me quedarían 15 centímetros. Y esa es la tirita del tirante. Este tirante me tiene que medir entonces 15 centímetros de largo y esta tira es de 4 centímetros. En este caso, yo voy a hacer la blusita de un encajito y le voy a poner un forro. Por lo tanto, el tirante, de igual manera, le voy a poner por abajo el forro y por encima el encajito. O sea que tengo que hacer 4 tiras como esta. Dos de la tela del forrito y dos de la tela del encajito. Vamos a medir aquí y esto es muy fácil. Yo se los voy a explicar ya cortado para que ustedes vean. 15 centímetros de largo que les dije más 2 para la costura. Ya con estos 4 centímetros sí tenemos el ancho para la costura. Ya este tirante iría aquí y doblaría de nuevo acá. Fíjense acá. Entonces, como tiene 4 centímetros, si le quito uno y uno para la costura, a cada lado ya me quedaría de 2 centímetros aproximadamente. Así está bien porque no es un tirante grueso. Recuerden que son 4 como esta. 2 de la tela del encajito y 2 de la tela del forro. Si ustedes quieren pueden hacerla todo del mismo color. Entonces dejarían este tirante un poco más ancho para que les quede bien. Ya entonces aquí vamos a cortar y tendríamos lista lo que es la blusa. O la parte superior de este vestidito. Estos patrones no tienen centímetros de costura. Hay que dejarle centímetros al costado. Aquí abajo también un centímetro y medio para coserlo con lo que es la faldita. Aquí también centímetros de costura. Cuando vayan a cortar la parte trasera, ustedes tienen que cortar 4 partes como esta. Dos para el forro y dos para la tela principal que sería el encaje. Cuando vayan a cortar la parte delantera, tienen que doblar por esta línea. Entonces aquí sí la tela sería al doblez. Y serían dos partes como esta. Una para la tela principal y una para la tela del forro. En este caso, este es el encajito que yo voy a estar utilizando. Como ustedes pueden ver. Muy bonita. Y esta es una telita de algodón plano que no estira. Son recorticos. Son pedacitos que tengo. Y es lo que le voy a poner de forro. Tanto a lo que es la blusita como al tirantico. Ya yo creo que esto es bien sencillo. Que no tienen ningún tipo de dificultad para comprender esto. Entonces ahora tendríamos que venir a lo que es la falda. La falda es muy importante aquí, por ejemplo. Aquí serían dos partes como esta con la tela al doblez aquí, por supuesto. Con la tela al doblez. Tienen que colocar los 5 centímetros que le quitamos aquí. En mi caso yo le quité 5 centímetros de largo. Más el largo de la falda total. Que son 25. Este es el largo de la falda de la niña de un año. 25 centímetros. Repito, más los 5 que quitamos de aquí. Serían 30 centímetros. En mi caso, en la orillita, yo le voy a poner una cintica decorativa. Pero si ustedes le van a dar, a hacer dobladillos. Pues tienen que agregarle 2 o 3 centímetros más para el dobladillo. Y aquí arriba dejar 1 centímetro o 1 centímetro y medio para coserlo aquí. Y el ancho tiene que ser el doble. Aquí vamos a, fíjense, aquí yo tengo. Que me da 14 centímetros. Pues aquí tendría que ser 28. 28 centímetros. Que sea el doble aproximadamente para poderlo rizar bien. Y con la tela al doblez. O sea que serían 28 y 28. Con la tela al doblez. Y dos partes. Y dos como estas. Dos iguales que esta. Una para la parte delantera y otra para la parte trasera. Y en la parte trasera lleva un cortecito con una vista. Esta vista o esta letilla la van a hacer con costura y todo de 6 centímetros. Y de largo entre 15 y 20 centímetros. Aquí cuando doblemos. Acá. Y le hagamos la costura. Pues ya nos queda de 2 centímetros. Para que coincida aquí con este cruce de botón. Recuerden que aquí hay que dejar un centímetro de costura para coserlo con lo que es el forro. Esto es muy facilito. Ustedes van a ver que lo pueden hacer de una manera bien sencilla. Como ya les dije. La parte superior. Yo le voy a hacer la de encajito. Con esta telita. Bien suavecita. Bien liviana para el forro. Y en la parte inferior. Pues esta tela. También de un algodón plano. Que es de ovalito. Roja con el ovalito blanco. Es facilito. Vamos a cortarla para comenzar a coser. De esta forma nos quedaría ya cortada. Todo lo que es la parte superior del vestidito. Aquí tenemos. Fíjense. El forro y la tela principal. De la parte delantera. Recuerden que aquí la tela sería el doblez. Tenemos las 4 piezas de la parte trasera. Aquí. Les recuerdo que los patrones no tienen centímetros de costura. Las 4 tiritas para los tirantes. Como les dije 2 del encajito. Y 2 de la telita del forro. Si quieren la pueden hacer toda en la telita del forro. Y algo importante. Es que aquí en estos extremos. Fíjense. En estos extremos. Háganle un cortecito. Suban aquí aproximadamente. Entre medio centímetro y un centímetro. Porque en la parte de afuera de la bocamanga. Es un poquito más corta. Para que el tirante no les cuelgue después. Ya ven. Esta partecita que queda un poquito más levantadita. Aquí tienen que hacer este cortecito así triangular. Sería para que se correspondiera bien aquí. Fíjense la caidita del hombro como va a ir. Entonces. Ya tenemos también entonces las 4 tiritas como les dije. 2 de la tela principal. 2 del encajito. Y 2 de la telita del forro. Y tenemos aquí lo que es la falda. Como expliqué. El doble del contorno de la cintura. Aquí tiene el largo de la faldita. Más los 5 centímetros que le quitamos aquí de largo. A la blusita. Porque como ven es corta detalle. Yo no le dejé centímetros para el dobladillo. Porque le voy a poner un encajito. Y son dos partes iguales. Acá. 1 y 2. Para que nos quede con suficiente rizo. Ustedes pueden hacerla con más rizo. O con menos rizo. Como a ustedes les guste. Pero siempre y cuando la tela tenga una buena caída. Que sea una telita liviana. Y esta sería la telita. Que le vamos a colocar. Atrás en la vista o en la aletilla. Fíjense que ustedes aquí pueden hacerla. Con una doble costura. Aquí atrás. Aquí al costado. Mejor dicho. O por el contrario. Como a mí me da el ancho de la tela. Yo le voy a hacer una costura atrás. Una sola costura. Ustedes pueden hacerla igual. Con dos costuras. A los costados. Y en la parte trasera. Hacen el cortecito. Para colocarle la vista. Como hemos hecho otras veces. En mi caso. Le voy a hacer una sola costura. Atrás. Como ustedes quieran hacerla. Entonces ahora. Para comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer. Es coser los costados. Tanto del forro. Como de la tela principal. Aquí. Fíjense. Confrontan. El costado. Delantero. Con el trasero. De la tela del forro. Si le hachan mucho la tela. Pues primero le pasan el zigzag. O el over. Y después hacen una costura recta. O de lo contrario. Ya las hacen las dos juntas. Aquí igual. Esta es la tela principal. Y van a. A coser los costados. Aquí. Y acá. Con costura recta. Después que hayamos cosido. Los costados. Tanto del forro. Como de la tela principal. Vamos a dejarlo aquí. Por un momento. Y vamos a ir. A los tirantes. Y aquí en los tirantes. Confrontamos los derechos. Aquí. Fíjense. La parte más corta. Iría para afuera. Para lo que es la. Boca manga. Aquí. Y confrontamos. Tienen que ver bien. El encajito. Que quede bien. Y confrontamos aquí. Y vamos a pasarle. Una costura recta. Por aquí. Y por acá. En los dos tirantes. Ya después que hayamos hecho esto. O esta costura. Pues entonces los volteamos. Y así nos quedarían estas tiritas. O estos tirantes. Entonces ahora sí es que podemos colocarlos. Aquí. En lo que es la parte superior. Ya ven. Aquí ustedes tienen que ver. Y recuerden que esta forma. Que le dimos aquí. Este cortecito. La parte más cortica. Iría acá. Tienen que dar un centímetro aquí. Para lo que es la costura. Aquí. Lo urbanan. O le ponen unos alfilercitos. Y lo cosen. Le dan unas puntaditas ahí. Con. Costuras rectas. Antes de coser el forro. Con la tela principal. Fijan bien el tirante. Para que no se les vaya. A mover. Y entonces aquí. Vendrían. Y hacen lo mismo. Un centímetro de la orilla. Para la costura con el forro. Y aquí igual. Ya después que fijen aquí. Le pasan dos o tres veces. Para que no se vaya a desprender este tirante con el uso. Entonces ya. Una vez. Que tengan fijado. Vienen aquí. Confrontan el derecho del forro. Con el derecho de la tela principal. Y aquí tienen que tener mucho cuidado. Y de igual forma. Pongan alfilercito. Y van a coser toda esta parte superior. Aquí atrás. Es lo que es el cruce de botones. Aquí arriba. Lo que es la sisa. O la bocamanga. Aquí. Y este otro lado de acá. Con costuras rectas. Ya después que lo tengan cosido. Pues solo quedaría voltearlo. Sacar los tiranticos. Aquí tienen que cortarle las esquinitas. Y en las partes curvas. Aquí en la bocamanga. Hacerle unos cortecitos. Para que se asienten bien esas costuras. Con mucho cuidado. Yo en este caso le puse una entretela aquí atrás. Al forrito. Para que queden más seguros los botones. Y aquí ustedes sacan. Y ya el cuerpecito de la blusa. Pues está terminado. Aquí. Con mucho cuidado. Ya después que lo hayan. Planchado bien. Pues entonces le hacen una costura recta. Aquí abajo. Para que una lo que es. El forro con la tela principal. Una costurita aquí. Bien pegadito. Después que hagan esa costura. Pues entonces van a venir aquí a la falda. En mi caso. Como yo les dije. Es una sola costura en la parte de atrás. Le voy a hacer. El over aquí. Y el over en este otro lado de acá. Si ustedes tienen dos piezas. Pues hacen las costuras de los costados. Entonces ya después en la parte trasera. Le colocan la aletilla. O la vista. Como siempre hacemos. En el vestido último que hicimos dentro del canal. Les explicamos muy bien. Cómo hacer esa aletilla. Después de haberle hecho el over. Aquí. A estas dos orillas. Cogen la tirita que va a servir de aletilla. La doblan a la mitad. Y le pasan también el over. Y ya después buscan la mitad de esta tirita. Aquí le ponen un alfiler. Y vienen aquí a la parte superior. Y van a coserla desde aquí. Con costura recta. Hasta aquí. Hasta la mitad donde está el alfiler. Aquí así. Después doblan la tirita para acá. Y entonces van a coser esta otra parte. De aquí. Separada así. Van a coser con costura recta. Hasta aquí. Hasta la mitad. Ya finalmente. Vienen desde acá abajo. Y a un centímetro. A un centímetro y medio. O distancia de la orilla. Vienen hasta acá arriba. Y hacen una costura recta. Ya de esta forma quedaría colocada la aletilla. O esta vista. Recuerden siempre que esta parte de aquí. Es la que va abierta. Y esta. Dobladita así. Cerradita. Para que monte de esta forma. Una forma muy fácil de hacerla. Entonces ya después que tengan hecha esta aletilla. Rizan la parte superior. Esta parte superior. Siempre les digo. Ustedes rizan. Como a ustedes les gustan. Aquí ya está hecha la doble costura. Entonces ya yo aquí vendría. Y marcaría la mitad. Aquí en lo que es la blusa. Con la mitad delantera. De lo que es la falda. Tengo que separar bien los. La. Los hilos. Y coloco aquí. Aquí está. La. Aquí estaría la costura del costado. En este caso. Como no tiene costura. Pues marqué aquí donde iría. El costado de la falda. También le pongo un alfiler ahí. Aquí la vista. Como les dije. Va abierta. Tienen que unir. Esta punta de aquí. O esta orilla. Acá. Aquí hacemos lo mismo. Hacemos coincidir. El costado de la falda. Con el costado de lo que es la blusa. Y aquí. La vista. De la falda. Iría. Cerrada. Por el momento. Pueden dejarla así abierta. Fíjense. La pueden colocar así abierta. La vista. Y después. La pasan por encima de la blusa. Y la cosen. Para que quede mejor acabada. Ya después. Entonces. Comienzan a lo que es. A rizar. La rizan toda la. La parte esta superior. A que les quede el ancho de la blusa. Que es bien facilito de hacerlo. Rizan un poquito. Y después van dispersando los rizos. Para que les quede bien parejito. Y aquí está. Aquí así. O las uñas. Las van. Dispersando. Para que les quede bien parejo. Y después hacen lo mismo. Al lado de acá. Y así hacen todo el contorno de la falda. O sea. Lo que es la parte de la cintura. Aquí. Aquí. Y así. Bien. Para que después lo doblan. Tienen que dispersar bien los rizos. Para que les quede bien bonito. Y bien parejo. Estos rizos. Aquí dispersan los rizos. Cuando tengan todo el contorno hecho. Pues vienen y le pasan una costura recta. Por toda la orilla. Y después le pasan el zig zag. O el ojo. De esta forma. Queda cosida. Lo que es la blusa. De la parte inferior. O sea. De la falda. Como ven. Fíjense. Es la única costura que se va a ver aquí. Todo lo demás está. Por dentro. Entre el forro. Y la tela principal. Ya ustedes vienen aquí al dobladillo. Como yo les dije. Le voy a poner una cintita decorativa. Esta. Aquí abajo. Le pasé el over. Por encima. Para darle la cintita. Ustedes pueden hacer un dobladillo pequeño. Doblando medio centímetro. Volviendo a doblar. Y le hacen un dobladillo pequeño. Si lo desean. Acá atrás entonces. Le hacen los ojales. Le ponen los botones. Y si ustedes quieren. Aquí en el centro. Le pueden poner una cintita. Un lacito. Para que les quede mucho más bonito el detalle. Miren como nos ha quedado ya. Este contorno del vestido. Muy bonito. Con el detallito del encajito. En la parte trasera. Yo le puse brocha. Pero pueden ponerle ojales y botones. Como ustedes gusten. Y aquí. En el centro delantero. Aquí. Pues le puse esta tira. O esta cinta decorativa. La cual podemos. Anudar aquí. Con unas paticas más largas. O más cortas. Como a ustedes les guste. Y hacerle detallito este. Para darle un acabado. Pues ya mucho más. Más bonito. Ya. Aquí quedaría listo. El vestidito de nuestra princesa. Ustedes ven que es bien sencillito. Bien fácil. Se hace con una cantidad. Muy pequeñita de tejido. Esto de acá arriba. Lo mismo el forro. Que la tela principal. Son recorticos. Un pedacito. Ni tan siquiera. Un cuarto de yarda. Y esta parte de aquí abajo. Pues depende. Del largo de la faldita de la niña. En este caso. Yo con medio metro que tenía. Me sobró. Así que ustedes tienen que calcular. En dependencia del largo de la falda. Pues la cantidad que van a necesitar. Que es bien poquito. Yo espero que les haya gustado. Es un diseño muy sencillo. Que todas pueden hacer. Si les gusta. Como siempre les digo. Nos regalan un like. Compartan. Comenten. Que nos ayudan muchísimo con el canal. Las que no se han suscrito. Pues de igual manera. Les pido que lo hagan. Es gratis. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga mucho.